De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Estamos livianitos Porque estamos pecando menos Claro, acuérdate que ¿cuál era el pago del pecado? La muerte No la muerte física Ojalá no nos pillen pecado la muerte física Pero sí la muerte diaria La muerte diaria que tenemos Cada vez que pecamos Que actuamos mal Nos vamos alejando de Dios como una muerte Porque yo sin Dios soy muerta No valgo nada Tómanos en cuenta Que cuando estamos bien en el camino En la vida, cuando hacemos nuestro examen De conciencia en la noche Y me doy cuenta de los momentos malos Que he tenido, de los momentos tristes De los momentos... Pienso por qué Y es porque Ese momentito no actué bien Ese momentito mentí Ese momentito tuve una rabia Ese minuto no me dormí Y salió este animalito que tenemos Y nos salió el Espíritu Santo Que le estamos pidiendo Pero lo lindo es que lo reconozco Y yo puedo cambiar Decirle, mira Señor Ayúdame a reconocer Porque no quiero vivir en la muerte Sino quiero vivir en la vida Que eres tú Y este Espíritu Santo Este Padre Víctor Manuel Que nos va ayudando Para que pueda ser realidad eso Para que pueda ser realidad Que vivimos en la vida Y no en la muerte Para eso dio la vida al Señor Por eso murió Él Para que tú tengas vida Así que no lo defraudemos Y mira lo que dice Nuestro querido Cinco minutos del Espíritu Santo Cuando dijimos que el Espíritu Santo Nos impulse en la tarea evangelizadora Seguramente experimentaremos Las maravillas que Él puede hacer En los corazones Y nos admiramos Viendo lo que se puede lograr Su gracia El Espíritu Santo Ilumina nuestros ojos Para que no miremos Tanto la debilidad Sino el precioso ideal Que Él nos presenta Así descubrimos Que vale la pena Entregarlo todo Y Él nos fortalece Para que lo hagamos Vale la pena Entregarlo todo No lo digo yo No dice acá Nuestro querido Víctor Manuel Padre Con los cinco minutos Del Espíritu Santo No te estoy diciendo yo Que vale la pena Entregarlo todo Te lo digo yo también Sí Después de él Porque yo lo he vivido Y trato de vivirlo Todos los días Porque cuesta Pero yo noto La diferencia Ojalá tú también Y mira Que el Espíritu Santo Ilumina nuestros ojos Para que no miremos Tanto la debilidad Para que no miremos Lo negativo Para que no miremos Lo malo del otro No miremos Lo malo Que yo hice Lo malo Que yo tengo Para lamentarme Ay que terrible No Que me ayude A mirar Lo positivo Que me ayude A mirar Lo bueno Para que yo pueda ayudar A levantarse No a hundirse A las personas Y eso ¿Qué no puede hacer? El Espíritu Santo Y le pedimos a él Confiemos Que Jesús dijo Les conviene Que yo me vaya Porque así va a venir El Espíritu Que les va a dar La luz La fuerza Así que no tengamos Miedo En pedirle Espíritu Santo Ven Ven Ayúdame Solo No puedo Nada Pero con esta palabra Que es la palabra De Dios Lo puedo Todo 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 Hermano Hermano Querido Él es mi fuente De luz Esta palabra Sirve a Timoteo Por ahí lo vamos a ver De repente A Timoteo le dice Esta palabra sirve Para corregir Para alabar Para levantarte Sirve para todo eso Esta palabra y nosotros La dejamos a un lado La leemos por pasar Esta es la única Enseñanza Verdadera Aquí encontramos El camino Que es el Señor Así que digamos El Espíritu Santo Ven Ilumínalo Danos Esa fuerza Que necesitamos Para ver Tu luz Y no la de nosotros Y seguimos Y seguimos acá El Romanos Siete Estamos viendo ahora Y nos dice Lo siguiente En romano Siete Dieciocho Veinte Y dice En el En otro Perdón Estamos para el otro lado Acá Yo sé bien Que no hay cosa buena En mí Que no hay Cosa buena En la que yo respete A mis apetitos Desordenados En efecto El querer el bien Está a mi alcance Pero el hacerlo No Pues no hago el bien Que quiero Sino el mal Que borrezco Y si hago el mal Que no quiero No soy yo Que lo hace Sino la fuerza Del pecado Que actúa en mí Palabra de Dios Esa palabra linda De Pablo Que nos ayuda A nosotros Él dice ¿No es cierto? Hay una fuerza Negativa En nosotros En ti Y en mí Está Satanás Esa fuerza Que está ahí Y muchas veces Yo quiero hacer el bien Y hago el mal Porque está mandando Esa fuerza negativa Entonces Digamos Señor Ayúdame A hacer lo que tú quieres No lo que está No esa fuerza negativa Mía Esa fuerza Que está dentro Y que muchas veces Que yo no me domino Y sale Para afuera Así que digámosle Señor Ayúdame A dominarme ¿Para qué? Para que ese mal Que está en mí No salga Sino que salga Ese bien Que tú has puesto En mi corazón Incomparable 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 Eres tú Mi Dios Incomparable 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 Eres tú Mi Dios Incomparable Incomparable Incomparable, 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 eres tú mi Dios. Incomparable, 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 eres tú mi Dios. Incomparable, 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 eres tú mi Dios. Incomparable.